Guadalupe Medical Center celebra su decimoquinto aniversario al servicio de la comunidad, ofreciéndole especial para niños, consulta médica, examen de sangre, examen de vista, vacunas, examen de orina y su tabla de desarrollo y crecimiento. Especial 45 dólares. Llame al 384-1110 o visite cualquiera de nuestras cuatro localidades. Guadalupe Medical Center al servicio de la comunidad. Y recuerde que su salud es lo primero. 384-1110. ¡Gracias!